Mira, pues el proceso de recuperación de este repertorio empieza por lo que tiene más cercano que es la familia. Yo en este caso, mi abuela, ¿no? Y a veces no tienes que irte más, luego ya se fue ampliando, ¿no? Mira, pues tal persona conoce tal... es muy cantarín, muchas mujeres que estaban de luto no quieren cantarte, alguna gente es más realce de cantarte, tienes que tener, pues, una referencia, alguien que te introduzca, ¿no? Pues, hermano, amiga, tal, venga, claro, grabar ya, que se escuchen y cantar delante del público ya es más complicado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Por el contacto, por ejemplo, Mariana Cedeña, que su hija Toni, a ver, su nieta Toni, a ver si contacto con ella y puedes grabarle algo, ella, la nieta, ¿se acuerda que todo lo cantaba su abuela? Mariana Cedeña, Mariana Cedeña era una persona muy cantarina y muy... ya fallece mucho tiempo, ¿no? Yo cuando empecé con esto ya era muy mayor, pero sí que le grabamos a ella y, sobre todo, su nieta recordaba casi todo el repertorio que tenía su abuela. También muchos romances en español que me han cantado, ¿no? Y que hemos grabado también con la C3. Y así, ¿no? Mira, pues, los primeros también músicos de la antigua sección femenina, ¿no? El maestro Mantequinha también nos cantó algunas canciones, ¿no? Y también buscando, pues, sobre todo a través de familiares, pues, es llegar y entonces, desde los años 70, con un casé, voy a grabar. Y, bueno, no se hacía un estudio profundo sobre eso, ¿no? Si no, se recopilaba y lo que se intentaba era la difusión, ¿no? Era recoger, no era investigar, recoger y difundir aquello, pues, de una manera un poco más para los escenarios, ¿no? Vistiéndolo con unos arreglos mínimos. Luego empezamos ya a hacer arreglos un poco más complicados y ya metí batería, ya metí saxo, galinete, teclado y bajo y todo, ¿no? Pero en principio era solo percusión, una flauta, una guitarra, ¿no? Pues, con eso algo más simple. Y, sobre todo, de ir a visitar, ¿no? A gente, ¿no? Mira, pues, aquí mi abuela canta bien, va, y hablas con ella. Y, ¿qué pasa? Que aparte de canciones aprendes de la vida, porque te cuentan muchas cosas, ¿no? Te cuentan, pues, cómo era su vida, cómo vivían, sobre todo, por ahí también más entrándole, ¿no? Pues, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? Pues, yo iba al campo a recoger aceituna. O era labradora, o era labrador, o iba a coger garbazos. Y, mira, pues, aquí se cantaba esta cosa cuando íbamos a coger garbanzos. O, pues, aquí, cuando la aceituna, pues, hay unas canciones, digamos, más relacionadas con algunas faenas o algunos trabajos en concreto. En Navidad, ¿no? Pues, le hablan un poquito de todos los ciclos vitales, ¿no? Pues, desde canciones de cuna hasta villancicos en Navidad, cantos de primavera, las mallas, son otras fiestas muy características de aquí, ¿no? Unas moliñas para mayas para una pandeira que no ten dinero. ¡Oh! Me salió. Unas moliñas para mayas para una pandeira que no ten dinero. Las mallas aquí se representaban con una niña pequeñita, que era la madre, o la maya también. Pues, en mayo, en primavera, se adornaba con flores, se ponían pétalos. Y, entonces, los amigos iban con bandejitas a pedirle a la gente que pasaba y decían eso. Unas moliñas para mayas para una pandeira que no ten dinero. Y, entonces, le echaban un dinero, se hacían unas fiestas, compraban ellos dos dulces o alguna bebida o lo que sea, ¿no? Niñas pequeñitos, ¿no? Y la fiesta de las mallas, pues, también era característica de aquí. Las muñecas de San Juan, en torno a la fiesta de San Juan y a la fiesta de las muñecas de San Juan en junio, había... es donde más se bailaba. Bailes en pareja, más modernamente, pero jota, bailes en círculo, bailes de roda también, los antiguos, ¿no? Y, más que nada, en esas fiestas, no había tradiciones como el toiro de Amaroma también, juegos con toro... Había una serie de elementos lúdicos y de fiestas, ¿no? También, creo que también en relación con Portugal. Aquí la temática principal es la temática amorosa. O sea, aquí la gente canta el amor, canta el desamor, ¿no? Rosas y espinas, ya sabes, ¿no? A las saudades, mucho a las saudades, ¿no? Al recuerdo de lo bonito, a tiempos pasados, luego también, pues, cosas bastante descriptivas, ¿no? Pues, de la abranza, lo que hacen las faenas del campo, cómo se recoge, cómo... La naturaleza, la vida del campo, el trabajo, ¿no? Y, pues, sobre todo al amor, al desamor, letras de pique, llamadas. Las sayas son muchas de pique para enamorar, ¿no? Pues, lanza una copla y ahora el chico le lanza otra y la chica lanza otra. Y una forma de enamorar, ¿no? Antes, las relaciones sociales y, pues, de la juventud, ¿no? Para emparejarse eran los bailes, ¿no? Una forma de emparejarse. Y ahí, en el canto, sí que había, pues, cómo se retaban. O también incluso entre hombres también, ¿no? Se picaban y lazaban esas sayas o, a veces, esas jotas, ¿no? Como que yo soy el mejor que tú, yo soy el primero. También, luego, bueno, también encontramos otros géneros, cantos de quintos. Claro, ya no existe la selección militar obligatoria, pero antes era un rito de paso, ¿no? Pues, de la juventud a la madurez, todos los quintos se organizaban por fiestas, pues, había comida, se rondaban los quintos, alusiones a las novias que quedaban aquí. Y los quintos se van y la novia no se irá con otro, no se irá con otro. Eso es un poco eso, ¿no? Del amor. Y, bueno, pues, luego, pues, también temáticas, pues, navideñas, muy específicas. Los romances también, aquí hay muchas personas, menos en portugués. Aquí he contado los romances más en castellano. Romances en portugués no han contado casi ninguno. Algunos trozos de romances de los cantados en portugués, pero la mayoría son en castellano. Me da cuenta de que, claro, los vendedores de romances y demás, ¿no?, que iban los ciegos o venían de un sitio hasta otro y se iban prodigando, pues, todos estos cantos, ¿no?, en español, ya más recientes. Romances en portugués, poco. No sé si a lo mejor la nieta de Mariana Cedeña a lo mejor te puede cantar alguno, que igual te voy a decir el contacto, a ver si quiere ella, y te puede cantar alguno en portugués, que sí se recordará, ¿no? De Quintos, Navidad, pues, de todas las... Vida del Campo. ¿Perdón? Vida del Campo. Vida del Campo también. Vida del Campo de aquí, porque también... Vida del Campo de aquí, concretamente, en portugués, menos. Algunos cantos en Villanueva del Fren, ¿no?, que también están en frontera. Sí, también, porque había una cantante que estaba en hace tres, que su abuela era de allí, y también, como era... un canto de Arrieros, por ejemplo, pero ya en español. Chilindrin, chilindrin, chilindrón, separa a mi burra diciéndole sol. El amor del hombre es casado, es como el buey que está casado. Que lo apartan de su arado, y luego vuelve a su verde amor. Chilindrin, chilindrin, chilindrón, separa a mi burra diciéndole sol. Va describiendo un canto de Arrieros que va escribiendo los tipos diferentes de amores, como el hombre de soltero, como el, digamos, un poco de sabiduría popular, ¿no? El amor del hombre de soltero, el hombre de casado. El amor de las viudas, dice... El amor de las viuditas es como la hierba marchita, que regando la resucita, y luego vuelve a su verde amor. Chilindrin, chilindrin, chilindrón. Pues así sí, me equivoco antes de letras. Pero bueno, pero era así, los diferentes tipos de amores, ¿no? Pues son un canto de Arrieros, de Faenas del Campo... Lo que hacía la gente en sus quehaceres diarios, a cada uno a lo que se dedicara, ¿no? Y tienen que ver eso las letras, pero sobre todo en amorosas. Lo que más te encuentras son letras amorosas, pérdida del amor, deseo del amor, saudade del amor que fue y ya no está. Tengo recuerdos de tal, pero este me gusta más, y así fue un poco todo eso, ¿no? Yo quiero a fulanita, sí, porque eran las formas de relacionarse, ¿no? De comunicarse, mediante la calcanto, ¿no? Y la forma de... y emparejarse, claro, que es un poco lo que...